Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves a esta hora, nos encontramos para compartir un momento la palabra, el mensaje de Jesús. Vieron que las manchas nos preocupan a nosotros, ¿no? Cuando nos hacemos en la ropa, cuando comemos una comida. Pero bueno, a veces se mancha más o menos y uno puede ponerle un quitamancha o puede sacarla. Algunas son más rebeldes que otras, ¿no? Pero esas manchas nos preocupan más o menos. Hay otras que nos preocupan más y que marcan más nuestra vida y que es la mancha interior, la mancha del corazón, la mancha del alma, ¿no? Que eso no se saca con ningún quitamancha o hay otro tipo de quitamancha que sacan eso, ¿no? Por eso nosotros debemos mirar lo que nos afecta interiormente a nosotros, lo que afecta a nuestra vida interior. Esas son las manchas que deben preocuparnos. En la época de Jesús, se creía que cuando uno comía los alimentos sin purificar, sin lavar, sin limpiar, se manchaba el alma y el corazón. Viene Jesús a decir que no es eso lo que mancha al hombre. Lo que mancha al hombre, dice Jesús, en verdad, es lo que sale del corazón del hombre, no lo que entra del corazón. Lo que entra nos puede agarrar un problema de salud, vamos al médico, más o menos grave, serio o no, pero nos agarra un problema de salud. No es que mancha el alma y el espíritu. Dice Jesús, lo que entra, lo que sale de adentro es lo que mancha la envidia, la corrupción, el odio, la violencia, ¿no? ¿De dónde sale, dice? Del interior, del corazón del hombre. Y es eso lo que nos debe preocupar. Esa mancha es la que nos debe preocupar a nosotros, ¿no? Lo que sale de nuestro interior, no lo que entra. Lo que entra nos puede afectar la salud, pero no nos afecta nuestra vida moral, no nos afecta nuestra vida de relación, ¿no? Miren lo que quería compartir con ustedes en este mediodía, lo que dice el Evangelio de San Marcos, lo que hace Jesús con la curación de un leproso. Entonces se le acercó un leproso para pedirle ayuda y cayendo de rodillas le dijo, si quieres, puedes purificarme. Jesús conmovido extendió la mano y lo tocó diciendo, lo quiero, quedas purificado. Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Este milagro de Jesús, más que narrarnos este hecho, ¿qué quiere decirnos a nosotros, no? ¿Quiénes son los leprosos de hoy? ¿De qué mancha nosotros tenemos que purificarnos? ¿De qué mancha debemos acercarnos a Jesús y pedirle que nos limpie, que nos purifique, no? De esas cosas que decía recién, ¿no? Esas cosas que afectan nuestra vida interior, nuestra vida familiar, social, nuestra vida religiosa, política. No, limpiarnos de todo eso. Limpiar esas lepras que están en nuestra vida y en nuestro corazón. Eso es lo que quiere Jesús. Pero que el hombre, dice, se acercó con humildad a Jesús delante del Señor y le dijo, Señor, si quieres. Tampoco le exigió. Le dijo, si quieres, puedes purificarme. No, le dijo sanarme. Si quieres, puedes purificarme. Creo que también nosotros debemos acercarnos al Señor, ¿no? Y decirle, Señor, si quieres, puedes purificar mi corazón, mi vida, mi mente, mi pensamiento, mi mirada. Purificar todo eso. ¿Para qué? Para que lo exterior sea mejor. Cuando lo interior está bien, cuando la vida interior de las personas está bien, lo exterior está bien también. Porque lo bueno, lo justo, lo noble sale de adentro. Sale del corazón del hombre. Vamos a pedirle al Señor en este mediodía y en este tiempo tan especiales que vivimos nosotros para que nos ayude, ¿no? Y para que el Señor limpia nuestra vida como curó al leproso. Muchas gracias. Que la pasen muy bien y nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves.